Sale de la presión Le he dado Le he dado el triángulo Yo creo que era Ahí está Ah, no, era casi Casi un bajo La ha tenido en la punta de la bota Una gran ocasión para sentenciar La primera es la primera es la primera Vamos a hacer los cambios Y opción para Pichos Esperamos un poquito Vamos a meter a Dressel Canning Que no juegan mucho Y esperamos para que sea Coutinho Que lo de relevo De 85 De Pichichio Pichon A ver quién aparece para recibirla Qué bien la ha peleado Se ha quitado por la pelota Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Quiere Michu su hat-trick Han desperdiciado un buen contraataque Parece que sí Queda en contacto Muy difícil De defensa Ojo ¿Qué es el mérito? ¡Uh! ¡Cambio también quería su bolita! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Uh! ¡Uh! el 84 se va acercando la retirada que pena sí retirada bueno y forzando aquí en penalti en la puerta de las narices al contrario antes de poder ni asomarse ya ya en piedra rosalera a michu y ahora con el corrento ocupada y uno de los ganadores de las finales de la copa del rey y a a a a este que que yo que la máquina